¡Aplausos! De esta manera cantaba Como el vino de Ere y el vinillo de Rioja Son los colores que tiene la banderita española La banderita española Cuando estoy en tierra extraña Y contemplo tus colores Y recuerdo tu hazaña Mira si yo te querré Banderita de mi alma Te lloro y las lagrimitas No me salen a la cara El vino de Ere y el vinillo de Rioja Son los colores que tiene la banderita española La banderita española Es por tierra al ver delante Y siempre con esta canción La que va a olvidar Cantando siempre con el corazón Por amor Banderita Tú eres roja Banderita Tú eres vuelta Llevas sangre Llevas oro Llevas oro En el fondo de tu alma El día en que yo me muera Si estoy lejos de mi patria Solo quiero que me cubra Solo quiero que me cubran 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 Si estoy lejos de mi patria Solo quiero que me cubren con la bandera de España Solo quiero que me cubren con la bandera de España ¡Aplausos! Solo quiero que me cubren con la bandera de España Solo quiero que me cubren con la bandera de España